Bueno, a ver, Rosana, haz tú esto porque me da un poco de corte, la verdad. Bueno, pues a las 8 y 43 minutos de la mañana y comienza de forma oficial la presentación, Federico, de tu último libro. Que sale hoy. Que ahora mismo, en la página de Espasa, ya se puede comprar y ya se puede adquirir en todas las librerías, por supuesto, en todas las librerías online también. Federico Jiménez Losantos, Camino hacia la dictadura de Sánchez. Y esto del camino hacia la dictadura, convendría que nos lo aclarases. Entonces, bueno, un volumen tocho, un tocho importante. 575 páginas con el anexo, que debe tener unas 40 o cosas así, de los documentos de la pelea oficial con la ley de amnistía. 40 de prólogo, 40 de anexos y artículos, todos ellos publicados en Libertad Digital. Los domingos. Los domingos, desde el año 17 hasta el año 23, si no me equivoco. Y bueno, hoy nos acompañan Dieter Brandao. Buenos días. Javier Somalo. ¿Qué tal? Buenos días. Está también Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. A ver, es que es difícil hoy no sentirse aquí como en casa, porque está aquí toda la casa. Está la casa, está la casa de verdad. Herrero. Incluso el sector crítico. Espero que todos ellos se hayan leído el libro, como hemos hecho los que aquí estamos. Bueno, hay que decir que incluso Luis Herrero los domingos se lee, porque son ensayos más que artículos. Si me hubieras preguntado, yo te hubiera dado otro título, que no me has preguntado y ahora ya no hay... No te voy a preguntar yo. Yo lo había titulado y la dictadura ruidosa. ¿La dictadura ruidosa? Por eso le decía yo lo del camino hacia la dictadura. Eso tenía yo otro después de la dictadura silenciosa, que era la dictadura estrepitosa. Bueno, pues... Pero yo... Y si me permites por último, Federico, simplemente apuntar para que no se nos olvide, creo que un capítulo importante, la dedicatoria de este libro, a la resistencia española y al gobierno de Javier Milei, símbolo de la resistencia liberal universal. Pues es verdad. Que me parece que para empezar, bueno, pues está bien esta presentación. Bueno, voy a decir un homenaje a Luis y a Joaquín y a Dieter, porque aquí el que hace es la selección de verdad. Y yo no recordaba que había escrito un artículo sobre la cobardía de Rajoy, que es el primero de los artículos, artículo de ensayo, porque son cinco folios, ¿no? El del avestruz. El de un gobierno de gallinas presidido por un avestruz. Presidido por un avestruz. Yo no me acordaba de haberlo escrito, porque yo nunca me releo y tal. Y está... Y digo, anda, pero claro, si es que el periodismo español empieza así, es periodismo de opinión que empieza con Larra. Y es verdad. Pero eran piezas largas, como esto, que era un tipo ensayo, no eran artículos de cómo se hace luego. Incluso los que escribían Unamuno, Ortega y tal, que escribieron mucho, Maestro y tal, eran un poco más largos de lo normal. Pero no eran las columnas de ahora, que son muy arrojadizas y volanderas. Y la verdad es que cuando yo me pongo a... Pienso que tengo que hacer el libro, estaba convencido de que íbamos a Venezuela. Entonces el problema es que no podía llamarle la dictadura de Sánchez, porque no estaba todavía. Porque hay unos trámites legales que pasan por la legalización de la dictadura. Que eso ha pasado también en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en lo que pase, en Argentina, en Chile. Es decir, el modelo bolivariano. Y entonces pasa lo de la ley de amnistía, que a mí me deja atónito. Y yo por eso le dedico la parte gruesa del ensayo primero de 40 páginas. Porque yo jamás pensé que los jueces pudieran revelarse como lo hicieron, que publicaran documentos como los que se ven ahora. Y yo creo que algunos cuando los lean, algunos a lo mejor se asusta o presume ante los nietos. No sé según cómo acabe esto. Pero eso es lo que decía en la entrevista que me hizo Vicente Zavala de la Serna. O sea, yo ahora creo que el partido no está perdido, tampoco ganado. Tiene más posibilidades de ganar el malo que de perder, pero hay partido. No, pero estamos en la semana clave. Dice, se han dado a sí mismo de plazo hasta el día 7. Tienen ahora mismo el agua al cuello y de aquí al día 7 estamos en manos de un señor que vive en Bélgica. Son todas semanas clave, Jorge. Hace mucho tiempo es la semana clave. Una detrás de otra. Pero es verdad que probablemente antes de que se llegue o no a un acuerdo respecto de la ley de amnistía, el Supremo algo tendrá que decir respecto del terrorismo. Bueno, yo, a mí me sorprendió, sobre todo la imagen y lo cuento, de ver a los jueces de Cádiz, más Cádiz, con lo que es el símbolo, la constitución y tal, con sus ropones en las escalinatas de la audiencia o lo que sea aquello. Digo, ahí va. Pero es que luego me voy hasta en Bilbao. Pero qué barbaridad. Y efectivamente hay una cosa que para mí es fundamental, que es la pelea dentro del Consejo del Poder Judicial para sacar el documento, que al final lo dividen en dos. Uno, contra la ley de amnistía, que es apabullante. O sea, llegan a decir que Sánchez no puede hablar en nombre de España porque está simplemente defendiendo sus intereses particulares, pero textual. Y luego el de contra el Ofer, es decir, la batalla contra los jueces del procés, o sea, contra el Supremo, etc. Y claro, pues en cierto modo, esto es, como a ti te gusta tanto el western, esto es Marchena contra Pumpido. Aquí estamos, parece el de Cádiz, con las bombas que tira los fanfarrones. No solo Marchena, o sea, que esa batalla de los jueces que a ti te mira y que a mí me reconcilia con una parte de la clara judicial, porque ya sabes que... Y de la fiscal. Pero es que sí, es que antes de ayer, en la conferencia que pronuncia el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, refleja en Cataluña. Sí, sí, sí. Es decir, que hay lugares y hay gestos que tienen... Y más que solo ante el peligro sería el Álamo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Están rodeados... Pero parece que el problema es que sabemos cómo acaba. Entonces no es la razón. Pero por eso, Rosana, quería que explicaras el título del libro, que Luis te lo cambia. Yo no me atrevería tanto, pero sí le añadiría un subtítulo, porque a mí es lo que más me ha gustado del libro. Porque es... Pero aún estamos a tiempo de evitarlo. Porque no solo en el camino hacia la dictadura, no estamos en la dictadura, estamos en el camino, sino que cuando hablas del pacto de Sánchez con la ETA, le metes un casi irreversible, que es dejarle a la gente que te escucha o que te lee la posibilidad de que esto tenga otro final que no el que han previsto. Cayó el muro de Berlín. En cambio no cayó Cuba. Es decir, puede caer lo que no puede caer y hay cosas que deberían caer y no caen. Yo en esto... ¿Por qué digo hacia la dictadura? También por una cuestión legal. Es que si no lo podían secuestrar. O sea, cada libro de estos políticos lo revisan dos abogados de Spasa. Para que no haya... Cuando saqué el de la vuelta del comunismo con toda la historia de la dinastía del camarada de iglesias, de los camaradas iglesias todos, no hubo ninguna, pero estaba revisado al milímetro. Y claro, hacia la dictadura, que es a donde vamos, donde quiere llevarnos Sánchez y Pompido, básicamente esos dos, los demás también, pero ellos siempre han estado por la dictadura y liquidar España. Y esto no es ni querellable, ni criticable, ni demandable, ni secuestrable. Yo ya actúo como si estuviéramos en la clandestinidad, que yo ya la he vivido. Pero pasa también, Federico, una cosa que nos quejamos los periodistas y a veces tenemos razón. Y es que todo el mundo dice que esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Los venezolanos nos dicen sí, sí va a pasar, que a nosotros nos pasó. Esto no puede pasar aquí. Estad preparados que esto va a pasar. Aquí. Y desde los escombros se oye no se va a caer mi casa. Desde los escombros. Cuando tú vas a un notario ves los protocolos de los notarios, año tal, año cual. Tú llevas mucho tiempo escribiendo libros y en 1979 de lo que queda de España, habrá que preguntarte qué queda de España. Porque todo ha ido pasando y ha ido sucediendo delante de nuestros ojos y lo hemos negado. Ese camino hacia la dictadura ya tiene víctimas y ya tiene episodios que son irreparables. Y eso mucha gente no lo quiere ver. Hay cosas que no vamos a conseguir que no vamos a conseguir recuperar. Y entre otras, pues que lo que voten en Cataluña y lo que voten en el país vasco, nunca será el resultado que tendría que ser si no hubieran echado a toda esa gente. Y eso es un camino a una dictadura. ¿Tú has reflejado? Fíjate, desde un golpe del 16, porque esto va por años, desde un golpe de Estado del año 17, pasando por una pandemia, un golpe judicial, que por eso hay una resistencia togada posterior, pero es que venimos de un 11-M. Todo eso, todo eso ha pasado, se han hundido dos partidos, se ha hundido un partido entero y se ha recuperado. Bueno, Sánchez ha destruido todo el panorama de la oposición, lo ha destruido íntegro. Todo, a izquierda y a derecha. Entonces, ¿qué queda de España? Pero la oposición ha llegado a reconstruirse y la sociedad civil ha aguantado. Sánchez, yo creo que cubre tres etapas. Primera, la conquista del partido, que el partido también es Estado, después la conquista del gobierno y la última, camino hacia la dictadura, que es la conquista del Estado, pero yo le daría la vuelta a esa expresión de esto no puede pasar aquí, porque esto no puede pasar aquí, dicho en otro tono, también es una manera de afirmarse, de decir que la sociedad civil y la institucionalidad es suficientemente fuerte como para que si creemos en ella, exactamente, no pase aquí. Con lo cual, también depende en buena parte, y lo estamos diciendo, si la actitud de los jueces o de los fiscales en buena manera ha servido para resistir, también depende de todos, de cada uno de nosotros. La resistencia a la ley de amnistía, que a mí tanto me asombra, por eso quise meter en un anexo, porque hay textos que es que no te lo puedes creer que esto se haya publicado, que se haya escrito, que se haya votado, por ejemplo, de todas las asociaciones judiciales, de todas las asociaciones fiscales. Es verdad que luego se descolgaron los jueces contra la democracia y fiscalas contra lo mismo, pero son pocos. El grueso de la administración de justicia ante una ley que en la práctica supone despedirlos a todos, porque una ley de amnistía es despedir la administración de justicia. Y el otro día cuando entrevistaba uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial me chocó mucho los términos en que hablaba. Decía, el pueblo español no va a perder su libertad que son sus leyes. Pero claro, que hable así un juez en términos de resistencia, de Cádiz, rodeado por los franceses, etcétera, significa hasta qué punto están dispuestos a luchar. Es que el otro día el Consejo Fiscal cuando planta, no sé, son nueve a tres como fue el resultado, cuando deja a Donald Barone en ridículo, porque claro, este le había contado a Sánchez que él dominaba la fiscalía, la fiscalía, la élite de verdad que es la del Supremo, igual que la élite judicial, la élite de los jueces, es la del Supremo, no el Constitucional. Bueno, es que se ha plantado de una manera para mí, de verdad, insospechada. Pero me alegro porque me dio tiempo justo con la ley de amnistía a hacer el libro y emparedar para que la gente entienda que no hemos llegado a la ley de amnistía por casualidad, sino que es el decurso lógico de la ruta de Sánchez. ¿Qué pasa? Que el mal resultado electoral le obligó a dar un acelerón, por depender de Waterloo. Si él saca diez escaños más, no hubiera necesitado la ley de amnistía y hubiera seguido su camino más lentamente. Sí, vamos a ver, cuando ya, cuando analizas, digamos, todo lo que tú has escrito, no solo este libro, sino todo lo que has escrito antes, es verdad que hay un denominador común que se detecta siempre, por eso yo te hablaba de la dictadura silenciosa, en el tiempo del felipismo, también teníamos esta sensación de que poco a poco íbamos camino de una dictadura silenciosa. era en la práctica de la dictablanda, bueno, una dictadura la mexicana. Claro, entonces aquí hay una, ya comprendo que esto es un poco extemporal, pero me parece que para completar el cuadro es necesario decirlo en voz alta. Tú, de alguna manera, lo sugerías cuando hacías esa referencia al artículo que te encuentras hablando de Rajoy. Es decir, el felipismo cae finalmente y hay un momento en el que la regeneración es posible y sin embargo la regeneración no se efectúa. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular en vez de regenerar el sistema, en vez de hacer los contrafuertes independientes, en vez de descolonizar, digamos, esos lugares que tienen que servir como puntos de vigilancia para que la democracia no derive en dictadura, se empeña en decir no, nosotros somos más resistentes a la tentación que los demás y por lo tanto basta con hacer las cosas bien. No cambian el Consejo General del Poder Judicial, no cambian los procedimientos, no cambian nada y al final llegan a un pacto con Chavila, llegan a un pacto con el Sol. Y al final acaban en los jugados de guardia. De tal manera que ahora tienen, digamos, le dan incluso la coartada a Sánchez para levantar esa gran batalla, esa gran bandera contra la corrupción que es la que quiere convertir en su santo y seña, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, sin restarle ni un solo ápice de responsabilidad a Sánchez, por supuesto, el camino a la dictadura es el camino de la torpeza acumulada de muchos gobiernos que hemos tenido desde el año 77. la cobaldía no exenta de traición. Yo recuerdo una frase de Aznar, no recuerdo si era al artista antes conocido como Pedro J, y le dice, sí, igual que Prince, el artista antes conocido como Pedro J, que ahora es el que hace las coartadas más hábiles para Sánchez y su banda, pero le dice, ¿tú qué crees? ¿Un gobierno que no roba ni mata te parece poco? Porque era de estilo esa de Aznar. Y el otro, no sé entonces lo que dice el artista, pero yo recuerdo que estaba, además, un año que me tuve que ir, porque si no, estaba en las listas de la ETA y tal, que ahora se puede contar. Entonces, cuando vuelvo, escribo una columna en ABC donde estaba entonces, que era, si lo sé, no vengo, porque no quería desclasificar los papeles del CSID, que es el primer paso de la marcha atrás de Aznar. Nada más llegar al gobierno, nada más llegar al gobierno. Y entonces me llama a Moncloa a cenar. ¿Qué eres? ¿Te vas a dar a la guardia de decidir? ¿Eh? Y yo estaba pensando todavía que vivía en su casa, claro, no, claro, es que estaba en Moncloa. Y entonces, él me dice, bueno, no tenemos fuerza con nuestros diputados, tienes que entender lo que ha pasado todavía, tal y cual. Pero en esos dos años los que van desde esa cena, la que no me convence, pero bueno, me cuentan sus dificultades para formar gobierno con Puyol, el país, Gallardón, haciéndole la guerra a aquel editorial del país diciendo que no fuera Aznar el presidente, sino Gallardón, y que Puyol tenía que apoyar a Gallardón. Es que acabamos vivido unas cosas. Entonces, en esos dos años los que van desde que llegan en el seis, hasta el ocho, que es cuando nos llama a ti y a mí para que abandonemos a Antonio, la víspera de su muerte, claro, se produce un cambio en el poder, que es lo que me lleva a mí a fundar este grupo al año siguiente. El 98 es cuando muere Antonio. El 99 en Albarracín fundó la ilustración liberal y empiezo a hablar con Ariza, que luego nos hizo lo que nos hizo, pero bueno, para hacer libertad digital y de ahí nace ese grupo. Y publico un ensayo que era el invierno mediático que es el que nos espera. Estamos mucho peor que entonces. Pero todo empieza con Aznar. Aznar tiene todas las... Cuando gana por mayoría absoluta podía haber regenerado todo. Empezando por la justicia. Que es el retorno de la derecha. Es el punto clave. El punto clave del que se extiende el deterioro institucional a todo el aparato es el Consejo del Poder Judicial porque es donde el poder político de manera más ostentosa expresa su voluntad de controlar las instituciones. Permitidme que vayamos a la selección de los artículos y que escuchemos dos testimonios, dos audios que nos van a poner en el punto de partida de esta selección de artículos. Estamos en el año 17. Has hablado de Rajoy, de ese gobierno de gallinas, del avestruz, pero hay una vicepresidenta que es Soraya de Santa María, los dos personajes clave en ese golpe del 17 que se empeñaron en negar en ese referéndum finalmente que se celebró ilegal. Vamos a escuchar esos testimonios. No habrá ningún referéndum el 1 de octubre y no lo habrá porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que es inconstitucional y por tanto ilegal. No ha habido referéndum ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad. El segundo de los artículos recuperados y seleccionados, Federico, es que Soraya preside el Tribunal Constitucional seguido de ese primer artículo. ¿Lo tuviste claro cómo empezar la selección? Yo, como dice del pato patagónico Luis, lo conozco por su deyección. O sea, yo a veces me equivoco en los que creo que son buenos, pero los malos nunca jamás me han decepcionado. Entonces, yo en Rajoy siempre vi un cobarde y en Soraya una perfecta imbécil. O sea, sin tener ni idea de la historia de España como ninguno de los presidentes de los presidentes desde Suárez tiene la menor idea de la historia de Cataluña y por tanto de la historia de España que es una clave fundamental para entender el separatismo. Los libros que ha sacado Roberto Villa sobre el 17 y el 23 y dice, bueno, casi todo lo que está pasando ha pasado ya. Casi todo. O sea, lo de la memoria democrática y tal pues es el frente popular si esto está claro. Pero en el caso de Rajoy y de y de Soraya es que encima tenían la fatuidad lo que llevaba la amaba un amigo común nuestro la soberbia del registrador. Es decir, el tío que ha aprobado las oposiciones más difíciles y le parece que con eso ya lo sabe todo. No, fueron asquerosamente cobardes ya ya con más que es por cierto cuando entra ya a Rusia a trabajar en Cuba cuando ve que el referéndum de más ya un mutifarrendum no tiene valor legal pero ¿qué es eso de lo legal? Estamos ante una revolución ninguna revolución es legal ningún golpe de estado es legal es que eso no es legal porque dice el constitucional que es legal bastante le importa a los golpistas si sé que es legal o al revés eso les anima y eran incapaces burócratas cobardes incapaces de ver la gravedad nacional no legal la gravedad que tenía para la nación y para el estado que está a la vista y no será porque no se lo advertías que volvemos a escuchar aquí en el corte que nos ha puesto Rosana no pasará no pasarán que es el que el que siempre el que siempre establece la izquierda no iba a pasar nada pero en esto es peor porque yo hacía tiempo que no que no había escuchado estos dos cortes y me han sacudido porque me han llevado a la vuelta en tren que hicimos el 2 de octubre después de haber hecho el programa especial allí para contar el referéndum y no te estaban diciendo no pasará te estaban diciendo a pesar de que tú lo has visto no ha pasado no ha pasado y era lo peligroso de verdad porque el error de diagnóstico más grave no pero no el diagnóstico tú puedes coger y decir bueno le haces unas pruebas al paciente crees que tiene tal enfermedad y le vas a poner un tratamiento todavía puedes pero cuando el paciente se te ha muerto no puedes decir bueno este señor no está muerto porque aunque tiene pinta de cadáver fíjate si le tocas así en el moflete se mueve que es lo que te estaban diciendo y para los que habíamos ido allí a ver lo que había sucedido y además en la vuelta del tren todavía me acuerdo que nos pusieron la banda sonora lo repetían de Black Hawk Derribado que era como ya la banda sonora de lo que había pasado de haberte quedado totalmente tocado por lo que estabas allí cuando Pablo Planas nos recibe y de pronto decimos pero que está pasando aquí pasaban la policía nacional y la gente les insultaba y a los mozos y a los mozos no aquel día no aquel día los mozos pasaban y decía aquí está nuestra policía o algo por el estilo y tú decías pero que está ocurriendo aquí que gravedad y que el resultado de eso sea que tu gobierno de España en vez de decir nos lo han hecho la van a pagar digan aquí no ha pasado nada es cuando ya sabes que va a pasar lo que luego cuentas ahí el artículo un gobierno de gallinas presidido por una destruz empieza así dice Mariano Rajoy Bray se añadirá hoy a la lista de los mayores felones traidores, cobardes y desertores de nuestra historia yo quiero destacar el mérito de empezar así porque la noche anterior yo por lo menos la noche del 30 de septiembre yo me fui a la cama con la esperanza de que lo que pasara no sucediera efectivamente con la esperanza o con el wishful thinking de que se evitara el referéndum de que no iba a haber urnas es decir esto es antes de saber que efectivamente se ha escrito antes de saber que efectivamente iba a haber urnas pero es que tampoco es la primera vez que pasa quiero decir que tampoco es una derecha nueva esta que se deja vasallar esta es la derecha de siempre pero cuando digo de siempre digo a la ceda y del siglo XIX es que es que la derecha en España tiene ese problema o la izquierda en España en España no en toda Europa tiene esa esa virtud de ventaja ¿no? siempre está por encima de la derecha el 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 lema de la segunda república no eran republicanos eran republicanos de izquierdas no podían gobernar la derecha no podía gobernar y eso es otra de las que de las cosas que demuestra muy bien Roberto Villa la segunda república está hecha para la izquierda no para la derecha bueno la hace la izquierda para quedarse siempre a la izquierda y luego se queja Alcalá Zamora que fue el tonto útil de Azaña pero hay una cuestión los golpistas se equivocan en su fuerza es decir montan todo y llegan hasta donde pueden llegar pero claro es que un estado en la Unión Europea es mucho y España siempre será mucho más que Cataluña incluso una Cataluña independiente siempre y por cierto es al último que yo me refiero yo soy muy pesimista con respecto al futuro del País Vasco y casi tan pesimista con respecto al futuro de Cataluña y para mí lo fundamental es que España conserve sus instituciones que España sea España que no entre porque va a haber esa tentación la hay en un sector importante de Vox de entrar en los plebiscitos ganaremos un referéndum España no se pone a votación la monarquía no se vota como votemos la monarquía y España esto es la confederación de repúblicas soviéticas ibéricas pero es que Mariano tuvo encima en su mano porque se equivocaron al calcular su fuerza no pensaron ni en el rey ni en la opinión pública ni en los jueces actuando después que es el artículo 155 el artículo 155 te facultaba para destruir porque legalmente podéis hacerlo toda la base económica sobre todo mediática y política del golpismo y va el tío y en lugar de aplicarlo va y convoca elecciones anticipadas y la gente le aplaude pero vamos a ver yo recuerdo que estaba ese día aquí Cayetana y que fuimos los dos entre los pocos que dijimos es un desastre la convocatoria de elecciones que apoyaba Alba Rivera porque estaba seguro de que iba a ganar cómodamente y se quedó ganó pero no lo suficiente para formar gobierno todo siempre con cálculos mezquinos personales partidistas vamos a ver ha habido un golpe de estado no ha triunfado del todo pero ha demostrado una fuerza enorme tú tienes que destruir sus bases porque además como no han ganado tienes que destruirlo yo me harté de decir en un golpe o gana el golpe o gana el estado pero si gana el estado tiene que destruir el golpe porque si no el golpe acabará destruyendo el estado efectivamente ahora el golpe lo dirige Sánchez no se aplicó nada no se cerró TV3 no se cerró RACU Cataluña Radio que iban los oyentes llamaban por donde iba la policía para que les tiraran piedras se cierra se cierra y se clausura y se vuela pero para siempre o sea y por supuesto Godó imputado por colaborar en el golpe de estado y con él toda la pandilla toda la gentuza del círculo por cierto había una ley mira hay un cambio en Cataluña hay una mutación de hecho en los 10 días en que no se sabía que iba a hacer Mariano hasta que se vio que mandaba Soraya y no iba a hacer nada bueno tú lees la vanguardia y parecía la vanguardia española el 1 de abril del 39 estaban ya en primer tiempo de saludo viva España que han hecho estos golpistas eran ellos pero va Mariano que ha sido siniestro nefasto para la historia de España los 15 años de liderazgo de Mariano en la derecha han sido letales porque sacó todo lo malo de Aznar y nada de lo bueno porque encima en Hacienda por lo menos la economía con Aznar mejoró pone al vampiro Montoro todavía estamos pagando sus ruinas pues fijaos que al final la historia se repite y da a veces la sensación de que estamos en un círculo y no salimos de ese círculo fue Ábalos quien justificó esa emoción de censura y fue Rajoy el que sacó los ERE fraudulentos en Andalucía para de alguna manera recriminar la postura del Partido Socialista podemos recordar también esos momentos una vez conocida una vez conocida la sentencia del caso Gürtel ya no hay suposiciones sino certezas la certeza jurídica de que era Gürtel de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel ¿Pueden ustedes presumir de incorruptos? ¿Tienen algún procesado en sus filas? ¿Le han abierto algún militante de su partido juicio oral? ¿Hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? ¿Cuando llegue la sentencia de los EREs se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta señor Ávalos? Dice no pero te vamos a echar imbécil No es que inmediatamente después se fue a la rajay y ya se quedó y luego se quedó se fue a emborracharse Este es es que es un problema esto de hacerse el listillo ante los suyos pero no ir a la batalla que esto es lo grave del asunto es que es un desertor en fin me alegro de la frase que no puede ser peor pero es que es tal cual tal cual todo lo que decimos ahora de Sánchez solo hay una diferencia con Rajoy Rajoy en cobarde y este me he echado para adelante porque hay que reconocerle como es un psicopata puro es absoluta absoluta pero si Rajoy ha tenido todas las oportunidades cuando le da la mayoría absoluta España porque con la crisis económica de Zapatero Zapatero ni se presenta y tiene una mayoría absolutérrima y lo primero que hace es subir los impuestos y cargarse a la posibilidad del joven Arenas de ganar Andalucía no hacer nada con el Consejo General de Poder Judicial que lo podía haber hecho en ese momento por supuesto y es más lo hace lo anuncia lo anuncia Gallardón por supuesto y anuncia el proyecto por supuesto pero quiero decir que como estamos a lo de siempre y la historia se repite y nos lo está demostrando también Rosana y la historia se repite muy anteriormente pues que miren que el 155 no era más que el desarrollo de una ley que era la LOAPA que hubiera impedido todo esto de la que reniega y eso además me lo mostraste tú de la que reniega el propio Leopoldo después en sus memorias cuando era lo mejor es decir que tenía que cargarse que elecciones se sacan del golpe del 23F que era lo lo razonable a lo que había que dar respuesta evidentemente el terrorismo etarra el golpismo militar para lo que había que entrar en la OTAN y luego la cesión a las comunidades autónomas que era la clave la madre del cordero y que todo el mundo lo veía hace García entre Ría la LOAPA que es la armonización del proceso autonómico que suponía decir hasta aquí llegan las competencias y estas competencias son exclusivas del Estado y no se transfieren y se cerraba el proceso autonómico y Felipe que al principio muerto de miedo todavía es que le cayó encima peces barba cuando el golpe eso es una cosa fuerte y eso que iba a ser vicepresidente estaba a la lista era el vicepresidente y Tamames y Soletura Tamames el de Vox eran ministros comunistas pero ministros bueno y entonces entre Puyol y Felipe se cargan la LOAPA sin que Leopoldo se pelee por ella en agosto además se hace eso es decir el gran problema no es que la izquierda haga el mal que lo ha hecho siempre es que la derecha no se ha resistido en cambio su base social y vuelvo al libro anterior la base social nunca se ha engañado o sea los políticos de la derecha los han engañado los han engañado siempre siempre han fallado más han fallado menos unos han sido más listos otros mejores la tarea de Suárez fue extraordinaria con sus dificultades Aznar hizo cosas que estuvieron bien la lucha contra el terrorismo vasco fue extraordinaria mientras que el separatismo catalán no quiso ni verlo etcétera pero la base social nunca ha votado al PSOE o sea la base social de la derecha jamás ha dejado de ver al bando republicano de la guerra civil déjame que te haga una pregunta porque es verdad que estamos donde estamos porque se ha entendido esa radio hasta aquí pero yo a veces tengo la sensación y me gustaría saber si eso de alguna manera tú lo compartes y si se refleja en el recurso de los artículos que ha sido eligiendo que él ha ido haciendo de la necesidad de virtud de acuerdo a un plan que no era originalmente el plan que nos ha traído hasta aquí cuando cuando él acaricia el poder con que te haga con ciudadanos él no quiere estar con Podemos al final la realidad le impone el matrimonio con Podemos después le impone el matrimonio con los independentistas catalanes eso le obliga a hacer cosas que probablemente él no hubiera hecho si hubiera podido evitarlo y al final es el cúmulo de circunstancias políticas concretas las que determinan que hayamos llegado en tan poco tiempo tan lejos ¿tú crees que hay improvisación o crees que es premeditado? Yo creo que él tenía un plan de poder ilimitado pero primero con ciudadanos y lo digo con conocimiento de causa precisamente ahora que Avalos está de moda a mí me llama un día Iván Redondo a Moncloa porque a diferencia del PP los del PSOE yo saben que soy enemigo pero soy un enemigo leal es decir yo no me muevo de mi sitio y la izquierda no es tonta le quiere saber quiere saber lo que piensa la derecha por lo menos la derecha que piensa entonces me llama me invita estamos una tarde como cuatro horas en la que le llama no menos de cinco veces desde el Báltico le llama Sánchez es decir que la privanza de Iván era absolutamente cierta no era preparada por él porque era llamadas presidente desde Estonia o Letonia no sé dónde estaba bien y entonces me dice yo la verdad es que aquí hay un sector que quiere ir hacia Podemos Adrián Alastra etcétera que son los del grupo de Puebla y yo la verdad es que solo confío en dos que son Avalos y Carmen Calvo porque están muy enfrentados con ellos y yo mientras el presidente esté ahí y tenga Avalos y Carmen Calvo pues esto no sale adelante luego fue el primero que se puso pero él eso es lo que me dice a mí y después en esos después de que no sale la primera investidura de Sánchez porque no le vota Pablo Iglesias entonces me invita a comer Avalos a su ministerio y estamos largo rato era justo en víspera de las elecciones a la vuelta del verano esto es el mes de julio fueron septiembre ¿no? octubre y entonces con las encuestas en la mano que les daban 140 escaños todas él me dice mira aquí lo que nosotros queremos es un gobierno en solitario con el apoyo externo de ciudadanos o negociando más o menos digo pero salen los escaños y mira nosotros 135 145 es lo que nos dan todos seguro esa es la base y 140 les daban todos dice ciudadanos por mal que les vaya para sacar 25 los sacarán dice la única duda que tenemos de verdad es que el hundimiento del PP de con Casado es tal que no sabemos lo que va a sacar Vox entonces claro el único elemento de incertidumbre es Vox dice pero en nuestro voto nosotros vamos a estar ahí Podemos no va a ir muy allá es decir la base está nuestra son 140 escaños y nosotros pensamos en ciudadanos porque además si no es Podemos y por lo tanto Ciudadanos accederá llegaremos a un acuerdo y gobernaremos en solitario pero como gobernaba la UCD y tal esto avalos y tendremos una legislatura con idas y vueltas pero en el fondo más estable de lo que parece porque la derecha entrará en crisis con Vox con el PP exactamente lo que pasó ¿cuál es el problema? que sacan 120 escaños y también se hunde Podemos y entonces todo el plan que tenían que era el del presidente pero el presidente como es un psicópata siempre pensó en que eso le mantenía el poder ilimitadamente él se veía entonces como Felipe es decir como un tío que puede quedarse en el poder ilimitadamente porque le apetece porque le gusta y porque ve una derecha descompuesta avalos también es el que negocia las mociones de censura de ciudadanos para quitarle al PP todo el poder territorial es que han estado muy cerca mira otra de las cosas hay que decir que la selección es de eso malo porque yo no me leo nunca y me da rubor excepto eso que me encantó mucho el título de ese artículo pero la cantidad de traiciones y estupideces que comete Ciudadanos o sea el PP con Casado y Teodoro comete bastantes pero lo de Ciudadanos es constante es una traición a su base y a sus principios y a sus ideas permanente de principio a fin y todo pasa además por la secretaría que era Avalos es decir es que Avalos es el notario del golpe bueno pues en estos momentos hay que decir Federico que nos están siguiendo en directo en nuestro canal de Youtube que está siguiendo mucha gente la presentación de tu libro y tenemos que hacer una pausa para la publicidad no sin antes recomendar el Colacel a quien diga Luis hoy te lo has merecido tú si eso iba a decir perdona que me te interrumpa no 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 yo soy el segundo la moción yo para somarlo que es el que hace la moción y es el que realmente le toca el que hace la moción lo importante es que con este libro no os habéis puesto para ningún voy a dar un argumento voy a dar un argumento a favor de que seas tú Fede al final quien va a tener que firmar libros va a ser tú bueno el sábado me voy a firmar libros al corte inglés de Goyal pues entonces con la fe con la fe porque eso sabes que agota una gloria desde luego ¿tenemos horario todavía no? sí siempre mira el horario en Madrid Barrio Salamanca es de 10 a 2 a las 2 en punto aunque haya 30 se va todo el mundo a comer a su casa y a ser posible con la bandejita hay cosas que no cambian a las 2 en punto en otros sitios estás en Málaga o en Sevilla o en Zaragoza ni te cuento en Valencia pues depende cuando acabes o sea y no hay horario pero en Madrid en el centro de Madrid a las 2 en punto manera que de 12 a 2 y a las 2 nos vamos todos y a las 2 y me estamos comiendo en casa una pausa y te tomas el colágeno eso es eso muy buenos días muchos nos preguntan que cómo nos mantenemos así de sorrientes de buena salud pese a la actualidad que nos toca y que cada día tenemos que trasladar a la audiencia la verdad es que el trabajo bien hecho siempre alimenta la salud y el bienestar pero parte de nuestro secreto es confiar en la mejor suplementación en la más avanzada y efectiva es decir confiar en mundo natural y uno de sus suplementos estrella es sin duda Colacelantios que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus pérdidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno el resultado lucimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono 91446000 también pueden preguntar a su farmacéutico auditista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno pues vamos a recordar esa fecha Federico en el corte inglés de la calle Goya en el club del gourmet del corte inglés el día 2 de marzo a las 12 del mediodía a las 2 de la tarde además ahí puedes salir y ahí te llevas a casa ya las almendritas te tomas un aperitivo y te vas a comer una delicatese que es delicatese dicen los deportistas una delicatese que ha hecho tal no de eso es en plural el club del gourmet del corte inglés pero en concreto el de Felipe II el mejor de todos bueno hay una pregunta que tú te haces en el prólogo Federico o que haces a todos los lectores y es la siguiente si Sánchez realmente quiere ser el presidente de una democracia si él está preparado o es su objetivo ser el presidente de una democracia cuando haces esa descripción de ese proceso revolucionario en donde tú estableces además ciertos hitos a cada cual más grave sobre todo centrados en las diferentes estancias judiciales hay un momento el día 15 de noviembre es la investidura del presidente del gobierno su primera exposición pública ante los ciudadanos españoles en donde él digamos que en público se refiere por primera vez a la ley de amnistía será avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar una mejor convivencia en nuestro país creo que todos podemos ser conscientes todos los ciudadanos que nos vean de que en la discordia no puede haber prosperidad lo sabían nuestros padres y nuestros abuelos y por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la constitución y de la transición y ahora nosotros debemos hacer lo mismo que es impulsar la convivencia y también el perdón no solo para ganar una legislatura de progreso que también sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia que es impulsar la convivencia y también el perdón no solo para ganar una legislatura de progreso que también sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia hablamos claro está de Cataluña pero hablemos claro también señorías en Cataluña y en otros territorios de nuestro país hay ciudadanos y ciudadanas que consideran que estarían mejor siendo independientes el gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar no comparte esa idea nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor pero ¿quién dice que Sánchez quiere presidir una democracia? bueno es que es lo que él dice después que erige un muro para impedir que avance el fascismo dice o sea que los separatistas que se llaman así los que quieran ser independientes son separatistas eso sí los ves con simpatía y vas a hacer lo que pueda para con eso pero en cambio en cambio la media España que no te ha votado porque has perdido las elecciones esos son fachas esos son todo gentuza a la que hay que poner un muro y tal claro de lo que pasa en Cataluña por ejemplo con los que quieren defender la unidad de España la constitución el derecho a poder estudiar en español y derechos civiles básicos lo que explica muy bien el discurso del presidente del tribunal superior de justicia de Cataluña el otro día usted no puede hacer una ley de amnistía que se base en la negación de la ley porque la ley tiene que amparar a todos es que en Cataluña desde 1980 que llega Puyol al poder no hay una ley para todos y el tribunal prostitucional y eso en la dictadura silenciosa yo ya lo explico en la ley del catalán el tribunal constitucional hace una cosa infecta que es por supuesto dejamos en manos de la generalidad que garantice la igualdad de los idiomas porque los derechos civiles no se pueden discutir y pones a la zorra a guardar gallinas o sea Puyol era el encargado de garantizar que se pudiera estudiar en español y eso lo escribe el tribunal prostitucional pues claro eso forma parte de las cosas que hacía Javier al principio que no tienen marcha atrás porque una vez que lo has perjudicado en una sentencia del tribunal constitucional ahora no hay manera porque que más quiere el poder político del color que sea que tener una excusa de este carit para decir que no lo hace hay un elemento de todas maneras siempre se guarda en una cautela por eso digo prostitucional para que el cliente vuelva o sea que es cuando el asalto al consejo del poder judicial en el 85 que el prostitucional dice bueno esto no es no es que sea inconstitucional ahora bien si los partidos lo usaran para politizar la política entonces sí sería inadmisible con lo cual la misma sentencia te sirve como sirve entonces para respaldar el golpe y ahora para decir increíble ahí tenemos el golpe es decir el autor de la enmienda que dio lugar a la politización de la justicia que era Juan María Bandrés de Euskadi Cosquerra tuvo la desfachatez de publicar la primera vez que se renovó el consejo con este sistema en el año 90 un artículo en el país llamándose a escándalo pero bueno esto no es esto no es lo que yo quería claro pues no sé como Ortega no es esto no es esto como que no es esto de todas formas si algo se puede sacar de este libro es que yo sigo en mis 13 todo tiene marcha atrás todo tiene marcha atrás si tienes el valor y el arrojo suficiente no sabes en cuanto tiempo claro pero Pedro Sánchez lo que ha hecho no era más fácil que lo que habría que hacer para revertir las cosas que ha hecho Pedro Sánchez está haciendo cosas que eran imposibles de hacer oye pues si no las haces para el mal y las haces para el bien a lo mejor todo si tiene marcha atrás él es un presidente que dice y tenía razón que la amnistía no cabe dentro de la constitución y anda que no estaba petrificado y con un marco el que una amnistía además para conseguir una legislatura no podía estar y hay que lo y hay que lo lleva y a partir de ahí podemos estar bueno de hecho el libro es eso desgranando todas las cosas imposibles que ha hecho Pedro Sánchez y que si el resto le hiciera la décima parte pero para hacer el bien se desarrollaba todo lo anterior pero se cumplen 20 años el mes que viene del 11M 20 años no iba a pasar nada ha pasado todo y nos lo hemos comido yo creo que hay cosas que no tienen marcha atrás pero escucha pero por qué volvemos a lo de antes si tú cuando llegas al gobierno y tienes has heredado un gobierno con tantas cosas de corrupción como heredad de Felipe González claro que tiene marcha atrás tienes que querer si va a ganar Bildu las elecciones en el País Vasco es por algo y cuando estaba mayor oreja porque nadie ha tenido la audacia para el bien desde los gobiernos de la derecha es que ya no pueden votar les han echado y cuánto tiempo se lleva diciendo no y a los que están fuera del País Vasco se les podrá hacer que voten Rosalía ¿te acuerdas? sí, claro en Galicia pueden votar tíos de Buenos Aires que no han pisado Galicia y en cambio los que viven en Málaga o Alicante no pueden votar en Bilbao Sánchez porque pensaba que le beneficiaba ha hecho que los nietos de alguien que no haya estado nunca en España puede votar en unas elecciones igual que lo hacen los que están empadronados y pagando impuestos aquí ¿por qué? porque se puede hacer pues venga dile al PP que lo defienda en esta campaña pero si yo no digo que lo vayan a hacer yo digo que si tuvieran la audacia pero para el bien que tiene el protagonista de este libro como hombre que no se puede dar marcha tiene la audacia pero tiene otra cosa esa falta de audacia en la derecha a la que te has referido tiene en parte que ver con eso que decíamos de la convicción de que esto no puede pasar aquí y sin embargo la audacia al otro lado del muro tiene que ver con que si hay un camino trazado porque al final de manera probablemente más acelerada de lo que él habría querido él se ha adaptado a las circunstancias políticas de manera sobrevenida se ha ido adaptando a las circunstancias políticas pero también a un camino trazado al camino que había trazado Pablo Iglesias que a su vez que a su vez bebe del camino previamente trazado por Matasuna y lo dice y lo dice Federico en uno de los artículos que está seleccionado el régimen empieza en cuelgamuros y no iba a pasar nadie iba como va a pasar Franco por los aires que no tiene importancia sacar a Franco de la fosa y es más otra cosa que estaba petrificada y que si se ha querido se ha podido hacer bueno hay una hay una cuestión sobre la que es lo que interesa a Diter que es hasta el final vamos real de la remontada la remontada nacional la remontada nacional tiene que basarse en una cosa que es el no es decir bueno pero ustedes tendrán que hablar no yo recuerdo en el discurso del rey perdóname en ese libro de la vuelta al comunismo está dedicado a alguien que en un momento dado dijo no dijo no y a partir de ahí tú puedes construir todo lo demás porque si te enfrentas a algo como el régimen comunista como no te vas a poder enfrentar a esto pero alguien tiene que decir no pero en esta cuestión la derecha tiene que entender que no hay pacto posible imposible no hay pacto que es lo que hay resistencia la derecha tiene un volumen y además tiene razón pero tiene un volumen en todos los ámbitos excepto en el mediático pero también eso se conquista en la opinión eso se conquista si se pelea cosa que no ha hecho nunca la derecha nunca jamás no hay ninguna productora de derechas que se dice pronto bueno pero si tú dices no al PSOE ¿en qué? en todo por eso yo cuando veo a Pons con Bolaños es que se me llevan los demonios pero pero Bolaños antes se llamaba Ábalos o sea si es que es la misma historia pero la cuestión es no hay nada que pactar los jueces no es muy sencillo la constitución no no negociamos los partidos no salimos hacernos la foto porque somos los responsables de la politización el PP más que el PSOE más que el PP me da igual pero son los dos y eso eso en todo el PP no ha calado hay un sector digamos el sector joven ayusista y tal que es más de rebelión y hasta aquí hemos llegado pero hay un sector que no que es un sector sorallo y ese sector es una parte de la derecha una parte quizás en retirada pero es una parte y esa parte tiene que convencerse de que no hay pacto posible con el PSOE es más el PSOE como convergencia ya no existen hay otros grupos la banda de Sánchez está Junts que se creó para un golpe de estado etcétera pero el marco mental que tiene la derecha es lo que tiene que cambiar que la pasta no vuelve al tubo lo que puede ser es comprar otro exactamente y que sea de la misma marca pero yo estoy seguro o sea la base social la prueba es la reacción de la gente cuando el golpe y ahora con la ley de amnistía que es una cosa bastante abstrusa recuerdas en artículos esas grandes manifestaciones en Barcelona también las recientes también muchos de ellos dedicados algunos de ellos a Cándido Condepumpido un personaje en el que también destacas en ese prólogo inicial junto con y a mí me llama la atención Federico porque le dedicas también mucho espacio Guilarte para ti es un papel es el modelo igual que el ESMES el modelo de jurista que pone el PP para que huya o sea cobardes hasta el tuétano son desertores son Mariano es Mariano Rajoy son gente que está ahí le gusta estar pero no quiere no quiero líos yo es que no quiero líos tal pero hay una cuestión en el discurso del rey también creo que lo cuento en algún sitio yo recuerdo que estaba con mi mujer en el sofá viendo discurso que tarda un día más porque no quería el gobierno que lo hiciera porque es que Mariano ha sido hasta eso y al final sale el miércoles y no el martes como querían o el martes y quería el lunes no me recuerdo pero vamos el rey sabía que tenía que salir de inmediato y está preparado al día siguiente estaba el discurso y entonces estábamos diciendo que no diga diálogo que no diga diálogo que no diga diálogo que no diga diálogo y cuando acaba y no dice diálogo chinta chinta bien hemos ganado eso es y eso es lo que ella la gente a la calle ni diálogo ni narices a por ellos y eso esa posibilidad esa reacción nacional la España de los balcones que decía Casado antes de venderse a la España de los de las coimas pues es que está ahí y el 155 y tienes el supremo y tienes el a mí yo me enfadé con Marchena con el que me tengo que amigar porque somos los que somos y estamos el bando nacional pero era rebelión no era sedición en fin eso era dejar mal al rey pero aún así es igual luego una revolución se te lleva por delante una revolución siempre va mucho más rápido incluso de lo que creen los revolucionarios eso le ha pasado a Sánchez esto ha acelerado de tal manera la cosa ayer repasaba en 100 días en 100 días que llevan el poder sin poder porque no tiene la legislatura amarrada no la tiene y cada día la tiene más complicada bueno la de cosas que han pasado en España este ha puesto todo patas arriba porque lo necesita pero no todo el mundo se deja poner patas arriba y además la resistencia es evidente de manera que yo con tal de que no haya diálogo esa receta se la dio Pablo Iglesias patas arriba es cuando mejor funcionan las cosas tenemos que hacer una pausa pero simplemente por dar una una pincelada de lo que está pasando en el pleno en la sesión de control vuelven a dejar a Bolaños solo ante el peligro ha desaparecido prácticamente toda la bancada del azul toda la bancada del ejecutivo por supuesto el presidente del gobierno creo que está también Pilar Alegría pero de nuevo Bolaños solo ante la oposición los tres poderes con una salud delicada el otro día estaba en el palco del Madrid lo que yo no sé si estuvo para retirar el árbitro que nos quería robar el partido o había traído el árbitro para robar el partido si no sabía yo que había sido árbitro Bolaños de joven ah no sabía yo tampoco si 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 porque cuando se lesionó lo contaron y preguntaron si porque la legislación de la Federación Española del Fútbol dice que si se lesiona otro árbitro más el juez de línea y si no es el juez de línea se pregunta si alguien tiene la letra y decían que salga Bolaños digo si solo faltaba que salga Bolaños que salga Negreira salga Negreira bueno parece que hagamos una pausa es la mañana es radio bueno el tiempo hoy está más tranquilo cielos rasos despejados prácticamente de toda España ojo al viento en Baleares que eso tiene un peligro fíjate a Armengol que casi se la lleva al aire ayer diciendo estoy estoy indignadísima pero lo volvería a hacer la misma fechoría está muy bien es la clase de teatro de Stanislavski que nos dio Francina Armengol en los pasillos del congreso pero cómo se atreven por favor después a mí claro después de que después de que es años sin reclamar el dinero de la estafa no pero no la prueba del algodón es el día que el día que lo reclama que es el día que Marga Proenz toma posesión el día que ella se va cuando ella se va claro entonces sí pero hay una hay una en Baleares hay un problema con el viento y es que las carreteras por la cosa de los malditos ecologistas o ecogetas o lo que sea solo hay media autopista para cruzar la isla y mira que hay gente en Mallorca hay un millón en todas las Baleares casi todo el mundo en Mallorca más los turistas etcétera y ha mantenido esa cosa sinuosa que es muy bonito carreteras al lado del mar pero con 20 ciclistas daneses 500 holandeses detrás y entonces el envase tal como te atrevas a adelantar y te venga una volada de aire te vas al Mediterráneo pero el mar color de vino o sea ahí te encuentras con Homero y sus restos o sea tremendo cuidado en Baleares las temperaturas están igual 12 grados de máxima en Madrid 22 en las dos capitales canarias y uno bajo cero en Ávila hoy no está Teruel hoy descansa Teruel la última vez que estuve aquí contigo Teruel tampoco estaba está bueno ha tenido una época que ha estado prácticamente en solitario Palencia y Granada o sea son clásicos eso es normal volvemos a lo mismo de la última vez en Granada hace frío que decía mucho frío y mucho calor y dice las dos cosas las dos cosas y además tiene una playa en Motril maravillosa y al mismo tiempo se llama Sierra Nevada por algo o sea que en fin que así está el tiempo Repsol te ha ofrecido la información del tiempo contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol pero ¿qué estás haciendo? contratar la luz con Repsol porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro Bueno Luis Fernando recobrarte porque hay mucha gente decente que no no cobró por mascarillas que no entregó poca queda poca sí pero hay muchos muchos autónomos que hicieron un trabajo con la administración han pagado el IVA y resulta que no han cobrado y están al borde del cierre Empresas y autónomos cientos de miles en España que acumulan facturas por cobrar esto les mantiene en una situación muy delicada y necesitan soluciones Recobrarte se las ofrece ágiles, eficaces, rápidas para recuperar ese dinero y además sin tener que adelantar ni un solo euro porque Recobrarte asume todos los costes judiciales y extrajudiciales de ese proceso toda la información en el 900-90-90-10 900-90-90-10 o en recobrarte.es Y hoy en los héroes del silencio Pues fíjate el aluvión de resultados empresariales que estamos viviendo hoy no mueve el IBEX 35 que cotiza a plano solamente unas décimas en negativo 0,26% abajo 10.089 puntos ha perdido el nivel de los 10.100 y vive a la espera de conocer los datos de inflación que conoceremos pronto y que esperan pistas de lo que sucederá con los tipos de interés Mira cómo se rehizo ayer Naturi había empezado así y en cuanto fueron viendo los resultados remontó yo no sé qué tiene Fainé yo empiezo a pensar que Fainé es de otro mundo El motor silencioso de España es el Buda es el Buda tú vas al Buda y dices pues el Buda no dice nada pero algo dirá cuando llevan miles de años allí y la gente lo consulta yo no sé lo que pasa pero todo pasa menos Fainé que se queda es más creo que han cometido un error escriba con esto de que va a saltar las tecnológicas participadas por la Kaiselbeu y Santander como todo cuidado escriba que tú no sabes que te enfrentas con el Buda y el Buda el Buda aparentemente es pacífico pero cuida de todas formas a ver esa historia cómo la hacen porque no han dicho cómo lo van a financiar se han sugerido que parten con los fondos europeos con fondos europeos no te puedes meter en Telefónica y más para crear no solo Telefónica quiere todas las tecnológicas es decir quiere inventar el INI es otra SEPI es otra SEPI otra SEPI pero peor peor y para colocar a los amigos es que además si es que vamos a chocar con Europa en todo el pobre Bolaños mira que si al final lo tiene que no sé a coger la UNICEF o algo así yo lo vi ya el otro día estaba muy mal no tenía ninguna buena cara en esto que hemos visto aquí en el ordenador de Rosana no su aspecto no es el mejor es manifestamente mejorable sentirte solo sentirte solo porque sabes que eres fungible es el fusible exacto pero que no se queje porque Ábalo se siente solo y va en coche solo y no tiene secretaria Bolaños sí que salir otro día estoy hundido no tengo secretaria no tengo chofer porque tienes que tener secretaria y chofer Sogolf porque la he tenido siempre claro claro dice el partido al que he dedicado toda mi vida pero si te tiraste cinco años en el partido comunista y te fuiste cuando el partido comunista se vino abajo entraste en el partido socialista pero con todos los contactos de los narco comunistas del M19 y del ELN le llamaban el comandante Ábalos hay una foto la que sacamos ayer la viste de joven el joven Ábalos parece lerma de joven hay como un biotipo de socialista valenciano de los 80 que es con la barbita así que parece como que es de disfraz también son barbas de disfraz en fin bueno a ver bueno pues hoy hemos dado oportunidad a los oyentes de preguntarte directamente a ti algo que no es habitual por la presentación del camino hacia la dictadura de Sánchez y te puedes imaginar se han abalanzado hacia el contestador bueno déjame agradecer a nuestra chocolatería áfrica de Leganés que ha mandado un chocolate ahora a la salida tenemos un chocolate con churros y porras de la mejor calidad extraordinaria o sea que gracias pues no vamos a hacer spoiler de lo que te preguntan si te parece directamente las escuchamos tras la pausa es la mañana es radio a ver bueno pues antes de empezar a escuchar a los oyentes hay una cuestión ya la has comentado la fecha el primer día que vas a firmar este nuevo libro no sé si te importa repetirlo porque no les ha quedado muy claro a todos el sábado de 12 a 2 en el corte inglés de Goya como de costumbre o sea bueno y vendrán más detrás bueno habrá más no no por supuesto no no esto es una obligación que hay que hacer y hay que hacer además ya es por España y hasta por Ancelotti sin mierdas bueno vamos allá preguntas también agradecimientos por las lecciones de historia que nos das en los libros y también en el programa enhorabuena anticipada don Federico porque su libro va a ser como los anteriores que me los he leído todos y también este voy a leérmelo sin falta hoy voy a la librería y si no lo tienen lo encargo agradecimiento sobre todo pues por la labor histórica que hace reciente y gracias a su aportación y a lo que nos cuenta en cada programa nos contáis en cada programa pues podemos conocer un poco más el pasado de todos los partidos políticos y comprender mejor el presente así que pues muchas gracias por hacer este libro Federico mi mensaje de audio es para felicitar a Federico por su nuevo libro y para darle las gracias por su servicio a España con lo difícil que es pasarse de la izquierda a la derecha y usted lo consiguió ¿quién le abrió los ojos? porque es que al revés es lo más fácil de derecha es pasarse a la izquierda eso está tirado porque solo ofreciéndoles un poco de dinero la gente se va enhorabuena don Federico una pregunta sencilla no sé si la respuesta lo será tanto pero bueno usted puede con todo y suele acertar con todo lo que está pasando hay más cosas que van a pasar porque esto es un no parar ¿usted cree que el camino hacia la dictadura acabará en dictadura o acabará con el dictador? Hablando de dictaduras don Federico tengo la certeza de que la política exterior incluso interior de España está condicionada por las fechorías que le han cogido en el móvil a unos siniestros personajes ¿no le parece a usted que se está dando muy poca importancia a un asunto tan grave? ¿no tiene usted la sensación de que está escribiendo como los episodios nacionales? porque esto es un no es un no parar ¿no? es decir usted termina un libro que estoy deseando leerlo pero está calentito de la editorial y están haciendo otra barbaridad más y se van superando y se van superando y no se queda con la sensación de uy ¿por qué lo he terminado? si tenía que hablar de esto también qué buena pregunta la de esta señora otra cosita más y esto claro es que van pasando los días los minutos y lo que decía Luis hoy es un día que tenemos muchos frentes abiertos yo en la cuestión de fondo que si estamos camino de la dictadura o va a caer el dictador no lo sé es decir si una de las cosas reales lo que sí sé es que hay que oponerse o sea y lo que hemos hecho aquí en este grupo desde el principio es denunciar que si se tomaba el poder judicial esto era una dictadura y la prueba de que enseguida desde que forma gobierno con Podemos él asume como línea coger el consejo del poder judicial lo que decía antes Luis para tener el poder judicial 20 años España no se recupera de eso ni España ni nadie ni ningún país eso es fundamental en Colombia han cogido robando dinero de una empresa para pagarse las elecciones a Petro y no se encuentran a pesar de que hay un fiscal heroico empeñado en juzgarle los jueces van huyendo porque son todos guilarte o sea nadie quiere la responsabilidad y luego está el narco etcétera lo cierto es que yo no pensé cuando pensé en el libro pensé una especie de digamos de decir bueno no será porque no lo dijimos pero no pensé nunca que iba a haber una resistencia como la hay como la hay y como la puede haber ahora bien han dado al menos el 70 el 80% del camino y la clave es la justicia la clave es esa la fue desde el principio por eso aparece ahí Pumpido más malo que la quina Sánchez puede dar el golpe que quiera pero si Pumpido no lo legaliza no hay golpe no hay golpe porque además ni el ejército ni la guardia civil ni la policía son golpistas son constitucionales están con el rey con la nación ahora el gran problema viene cuando hay un conflicto que ya estamos de momento estamos en el conflicto de supremo contra constitucional si Pumpido no legaliza el golpe de Sánchez también la tarea de Pumpido queda en nada porque de que le ha servido de que serviría la ley de amnistía pero es la clave de bóveda es la clave es Pumpido porque sin él es imposible y yo creo que la ley de amnistía Sánchez la interpreta casi como una ley habilitante totalmente es que lo es es que lo es destruye el principio de autoridad del resto y la igualdad la igualdad de los ciudadanos ante la ley bueno para abrir un resquicio más a la esperanza es verdad que Pumpido tiene un valor estratégico incalculable pero también es verdad y había ya alguna información en ese sentido hace unos días que probablemente el tribunal de justicia de la unión europea tenga también la capacidad es más se están planteando en el tribunal supremo no recurrir ante el constitucional lo cual sería institucionalmente difícil de entender no no de entender es fácil la doctrina constitucional dice que tiene prioridad para el caso de que el juez afectado por una cuestión de inconstitucionalidad entienda que se vulnera también el derecho europeo el tejúe tiene prioridad porque el derecho europeo tiene prioridad sobre nación sí pero una cosa es que tú tú planteas los dos recursos simultáneamente sabiendo que uno se va a resolver otro y otro y una cosa es que solo lo planteas ante una instancia esto es una guerra esto no es un debate bueno esto es una guerra no pero lo que te quiero decir es que desde luego sería estamos hablando de Pumpido que tiene una importancia brutal pero también queda claro que en la ley de amnistía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene muchas cosas que decir y con todo el guión preparado por Sánchez Pumpido para esa ley de amnistía no era la que se está negociando ahora y que tiene a Puigdemont en silencio es que por eso yo cuando saco todo el bloque primero que la exposición de motivos es suficiente usted no es que quiera un golpe de estado es que quiera una dictadura norcoreana lo que usted nos explica ahí es una ley nazi comunista pero el añadido demuestra la dificultad política que tiene Sánchez es decir Pumpido puede corromperse todo lo que quiera pero es que el de Baterloo quiere llegar en andas a Barcelona y hay jueces y por eso es importante lo que he citado el otro día el discurso del presidente del Tribunal de Justicia de Cataluña que no se ha portado siempre bien en materia lingüística sobre todo pero es que están ya decir que no que no que no porque es su razón de ser es que se cargan los jueces como tales los fiscales como tales y eso es lo único porque que pasaría lo decía una oyente si cae el dictador si viene abajo todo si viene abajo todo es decir volvemos a la casilla de salida porque ni ley de amnistía si Sánchez convoca elecciones en noviembre junto con las catalanas cosa que no es inverosímil no no es nada inverosímil es más hoy por hoy es lo más verosímil y las pierde porque en las encuestas va fatal y peor que va a ir después de las europeas se acabó es decir otra vez el PP va a tener la oportunidad de hacerlo todo o de no hacer nada como esto te haría mal si no discreparan algo contigo en este último discrepo a ver yo creo que en primer lugar Cataluña no permitiría que fueran simultáneas con las generales no lo ha permitido nunca y no lo va a permitir jamás porque ellos quieren el hecho diferencial incluso en la convocatoria electoral pero el PSC es única salida bueno pero el PSC no convoca a las elecciones las elecciones en Cataluña las convoca a Esquerra Republicana de Cataluña han hecho un pacto de gobierno que es lo que me ha parecido temerario lo que no va a ceder Esquerra Republicana por mucho pacto al que hayan llevado es ese poder el poder de decidir cuándo son que será cuando a ellos les convenga tienen un paquete durante todo el verano que es el tema de la sequía que les va a hacer polo y ya va a tener que explicar como hoy contamos en Libertad Digital mucho también sobre esta cuestión que ella está quitándose de en medio y no se puede quitar de en medio el mayor contrato firmado es que el partido más pequeño que es el cuarto o el quinto de Cataluña que es el de Waterloo es el único que está intacto fuera fuera del sistema fuera de la geografía fuera de todo y tiene en sus manos el futuro el pastelero loco tiene en sus manos el futuro de un país de 47 millones de habitantes la cuarta economía del euro y estamos estamos a ciegas porque antes se preguntaba Joaquín a ver si me quería dar alguna información pero ya veo que no me la puedo dar porque no debe tenerla pero es que cuando todos los problemas se te empiezan a poner en contra cuando te crecen los enanos de verdad que te crecen o sea lo de Turul ha dejado la negociación completamente interrumpida es decir y el plazo continúa el plazo no se interrumpe el plazo del día 7 sigue siendo el plazo del día 7 es que queda una semana y además Turul ahí Turul ahí representaba dentro del delirio que es Junts per Cataluña que es que ahí es muy difícil analizarlo con parámetros de racionalidad pero representaba el ala más pragmática el ala que quiere cuya prioridad es devolver a Junts a la condición de cacique orgánico que tenía convergencia porque luego ahí enfrente tiene a Gonzalo Boye que lo que quiere es tener a Puigdemont subido encima de una montaña y que le saquen de su problema por cierto que tiene pendiente lo del lavado de dinero de Sito Miñanco que está al caer es que acumula los delitos y lo que no está claro es si se puede volver otra vez a pedir otra prórroga yo creo que sí hay un mecanismo vamos a ver eso ya políticamente es insostenible haber tramitado esta barbaridad con carácter de urgencia y luego ir pidiendo problemas bueno pero eso ya lo advirtió Cayetan Álvarez de Toledo hace poco en una intervención creo que en el Parlamento se supone que no pero la que tiene que hacer eso no está precisamente en su mejor momento político que Armengol ahora también tiene que pensar en lo suyo esa es la otra parte en el libro de Federico hablamos de Sánchez porque es el protagonista pero nada esto hubiera sido posible sin la complicidad institucional de personas que en un momento determinado han decidido optar por cuestiones partizanas o particulares y no por las cuestiones de interés general hablábamos de Pumpido pero podemos hablar de la Presidenta del Congreso o de cualquier otra historia alcaldadas pues hacerle que les dé la gana ¿se puede pedir una prórroga? en teoría no pero no está ahora puedes pedir un informe a un letrado de no sé qué para que te diga hay una excepción que invocando el artículo 33 se puede articular vale pero claro es decir esto es lo que nos lleva a la dictadura ahora eso también lo único que como diría en América amerita la capacidad de negociación de su impunidad de avalos porque esto es una cuestión de ampones esto es un garito de ampones y este quiere una impunidad muy difícil porque tiene la instrucción de la audiencia ya hecha la petición de la fiscalía ya hecha y luego además tiene el supremo en todo caso el estar aforado tú pero es que os imagináis lo que sería llamar a declarar como testigo a Sánchez cómo se lo pasarían los fiscales del supremo después de que los han insultado personalmente los han injuriado una y otra vez sería otra vez la vuelta a la rueda faltaría una foto de Alberto Di Lolli entrando en el no ya lo hemos vivido la foto aquella fue de Fernando Quintela tendría que ser de Alberto Di Lolli que lo hizo que lo hizo con una con un zapato en un zapato no era una una caja de cerillas tenía al parecer al parecer aquí como sé que nos graban al parecer tenía había abierto un hueco en el tacón del zapato portadol y filémoso como la película primera plana que le dan al joven este para que apriete y le salga del zapato el flash una cámara de plástico que iba metida en una caja de cerillas y de esa cámara tirabas de un cordel y hacía la fotografía entonces lo que hizo Fernando Quintela cuando entró cuando entró Felipe González fue levantar las piernas tirar del cordel y a ver lo que salía y salió lo que salió pues el artista antes conocido como Pedro J no me lo había contado así si es lo que cuenta Fernando Quintela no, no me fío mucho más como puede suponer pero J me interesaba mantener el misterio ese sí, sí menudo misterio también sale en primera plana vamos vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir bueno muchas gracias sobre todo tengo que ir mañana a celebrar a las 8 de la mañana fiesta de cumpleaños de la noche perdón fiesta de cumpleaños de Pedro Sánchez con la presentación de tu libro es que me pidió dice la otra vez por qué a Luis Herrero pues la próxima vez tiene que ser tenía pedida a la vez tenía pedida a la vez no, porque es generoso es generoso y sobre todo que cuando cuando ya hayan creído que le han hecho todas las preguntas entonces llegaré yo que es lo que me gusta hacer las buenas pues es raro que Dieter no te preguntara el otro día bueno en todo caso muchas gracias especialmente a Somalo que es el que hace el trabajo de verdad y luego porque este es el libro de libertad digital esto resume el trabajo de 6 años de libertad digital contra el golpe de Sánchez y la incuria del infame Mariano es un homenaje por tanto al periodismo pero a un periodismo no a un periodismo cualquiera al periodismo que se posiciona que toma posición por unos valores al periodismo de opinión yo digo porque luego en la hemeroteca digital que está muy bien pero luego tiene la dificultad de aprenderlo por un lado y de seleccionarlo con un criterio periodístico que es lo que ha hecho hay una cosa también un detalle que a mí me ha gustado mucho en cada uno de los artículos en la entrada que es una pequeña un pequeño cronograma claro con las fechas relevantes de lo que estaba sucediendo es que han pasado tantas cosas entonces como trabajo también digamos universitario para estudiantes para gente que quiera actas notariales y por eso es el protocolo de un notario bueno pues nada hacemos una pausita muchas gracias y está Oscar Puente en este momento contestando las preguntas de Esther Muñoz la diputada del Partido también por supuesto sobre la trama bueno ayer ayer estuvo a punto de pedir de pedirle matrimonio a Ábalos empezó a hacerle a elogiarlo tanto en lo personal en lo político hasta que con la maldad dijo yo no creo que haya metido en la caja bueno hasta que no lo vea no lo creo y nadie había dicho no va a meter la mano en la caja no pero estuvo mejor Pachi Pachi López estuvo mejor pero el problema de Oscar Puente es que como tiene es borderline cuando se pone a cuando sigue halagando a un señor acaba calumniándolo lo destruye o sea no es que quiera es que es es una fuerza excesiva entonces claro pues es fin gorilas en las nieblas esto está inventado seguimos es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos entre el año 90 y 2018 se invirtió en cercanías en todo el estado 3.679 bueno sonido en directo Federico ahora mismo del congreso con la maldita vamos a decirlo así traducción simultánea porque bueno que es una vergüenza es una vergüenza todos saben español porque tienen que esconderse además que dijeron los propios traductores que no podían asegurar la fidelidad de lo transcrito pues esto es que es lo que hacemos es un desastre desde luego está interviniendo en este lugar en este momento el diputado de Junts interpelando al ministro Oscar Puente sesión de control donde José Luis Avalos ha sido protagonista a pesar de que no se encuentra en el hemiciclo así que nos vamos hasta la cámara baja Miriam Muro que tal buenos días que tal muy buenos días ha sido el hombre más mencionado José Luis Avalos que estaba dando una entrevista y nos encontraba en este hemiciclo todos en el PP han preguntado por él al gobierno de Pedro Sánchez el primero ha sido Alberto Núñez Feijó que ha comenzado su intervención por si se le acababa el tiempo esta vez diciendo usted lo sabía y lo tapó pero el momento más tenso ha llegado en el enfrentamiento de Tellado contra Félix Bolaños ahí el número 2 del PP el portavoz en el Congreso Miguel Tellado recordaba que Pedro Sánchez en su intervención con Feijó no había dicho que no conociera ese caso y Tellado sentenciaba el que calla otorga señor Sánchez sin rodeos usted lo sabía y lo tapó esta trama surge en la cabeza de su partido está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política no esparza a nadie lo que usted tiene debajo no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas el juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido señoría nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla yo les hago una pregunta a ustedes señoría y a usted en particular señor Feijó ¿por qué cayó el señor Casado? nos dijeron en aquel momento que de la pandemia salríamos más fuertes lo que no nos dijeron señor Bolaños es que algunos socialistas saldrían más ricos eso es lo que ha sucedido hace unos minutos el presidente del gobierno tuvo ocasión de decir que no conocía los hechos en el momento que cesó al ministro Ábalos perdió la ocasión de hacerlo y el que calla ya sabe lo que ocurre el señor Bolaños el que calla otorga el señor Sánchez conocía todo hace dos años cesó al señor Ábalos precisamente por eso y lejos de poner los hechos en conocimiento de la justicia se cayó nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto me repugna la corrupción ustedes lo que hacen es arrojar a sus líderes cuando denuncian posibles casos de corrupción y los arrojan al suelo me repugna la corrupción me repugna la corrupción repetía Bolaños en sus intervenciones minutos después el gobierno ha tratado de defenderse como gato panza arriba y ha sacado todos sus grandes éxitos a Bárcenas a Casado incluso Óscar Puente hace unos minutos sacaba incluso esa foto de Feijo con el narco Federico pero esas que mal están oye por cierto que bien ha empezado Feijo si como si es que cuando se tolean las ventas hay que echarla para adelante y si te la juegas te la juegas pero y tellado es que tiene descompuesto a Bolaños le ha cogido la medida recuerda cuando Cayetana cada vez que iba a hablar se ponía enferma Carmen Calvo que se ponía enferma físicamente o sea era una la imagen de no sé si Daniel lo compartirá que también lo ha estado siguiendo de Bolaños y de Marlaska el aspecto de los dos es verdaderamente incluso del propio Pedro Sánchez hoy yo fíjate yo a él le he visto que todavía bueno él tiene esa cara de cemento armado pero yo veo que se le van abriendo los cráteres de antaño es que necesita una tonelada de hialurónicos hay que decir que Ábalos no ha estado presente en el hemiciclo porque está protagonizando una ronda de entrevistas que por cierto estamos pagándole el sueldo para que esté en el Congreso no para que vaya por ahí efectivamente ronda de entrevistas para defender su inocencia yo he contado al menos tres varios titulares dice que no ha hablado con Sánchez en todo este tiempo que no va a complicar su aritmética parlamentaria que va a presentar alegaciones tras la suspensión de la militancia ha recordado que a Coldo se lo presentó Santos Cerdán el secretario de organización y ha dado a entender lo vamos a escuchar que el secretario de organización no está de acuerdo ha dicho él con la decisión de Pedro Sánchez Cerdán no ha actuado de modo propio para él está siendo muy duro todo esto pues ya digo por la relación que tenemos entre los dos él actúa en nombre de la dirección bueno tiene ese encargo él no va a entrar en compartir o no compartir sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo yo también lo he sido y lo entiendo al secretario de organización le toca siempre la peor pena oye que malo es ya crea un cisma hay que decir que la guerra entre ellos empieza lo hemos contado aquí en libertad digital cuando Coldo denuncia que este Cerdán se estaba tratando en la clínica de la universidad de Navarra la privada más cara y de más calidad de Navarra y en un hospital público como siempre que defendían y es ahí donde ya Coldo demuestra que se ha pasado a Avalos y desde entonces no se tratan pero este es que es muy malo Avalos parece que es que es que hasta el rabo es una de las muchas respuestas que dijo ayer que tenía podríamos decir aunque hay que decir que no ha sido el titular ya con este termino que más me ha gustado hay otro que yo creo que viene a completar un poco el papel la interpretación de ayer ha denunciado que un banco no le ha permitido ser avalista de una operación ya cerrada tras conocer el caso Coldo bueno avalista con V o con B claro es que esto se confunde la compra de la casa quizá de su hija entiendo que sí ayer le explicó me han hecho fotografías en una vivienda sacando unas cajas pero estaba sí pero la hija menor de edad de Coldo sí que compró un piso envenidor que por cierto no sé qué situación legal pero como explicó que su hija se acababa de independizar pues quizá era la parte teatralizada guionizada hay que averiguar quién es el guionista pero en fin aludir a esto en una entrevista radiofónica es poco serio pero él va a hacerse la víctima y claro la víctima tiene que ser personal porque una víctima política este tío pues imagínate ¿no? ahora qué día bueno y lo que queda por delante Federico que esta tarde se constituyen las comisiones Lawfare en el Congreso esas que dijeron Bolaños y la tía esta la cabrejas del consejo que dijeron que no había ninguna comisión esta tarde ya estaban previstas y esta tarde se constituyen y el responsable de la trama insisto que va a declarar hoy también o sea que vamos a vamos a tener bueno está llamado a declarar cueto quiero ver si viene porque estaba fuera creo que sí creo que está siendo interrogado desde las desde las nueve y media sí efectivamente vino el lunes creo recordar y además esta tarde creo que a las cinco de la tarde y pleno en el Parlamento Europeo debate sobre el Estado de Derecho en España así que habrá que estar también muy pendiente no no esto está esto está bueno pues si las situaciones está así la crónica rosa Isabel González lo de hoy es Federico apoteósico o sea tengo lista de temas y encima una última hora que es la participación la confirmación de que Vicky Fede va a concursar en el desafío de Antena 3 o sea esto se pone absolutamente maravilloso porque es la primera vez que interviene en la televisión yo cada vez que veo a Vicky Fede o a Foylan que por cierto se ha quedado en paro bueno se ha quedado en paro no es que él iba para hacer lo de poner los cafés en la cumbre del clima y demás sí sí pero que se han acabado los cafés y tampoco y ya terminó la cumbre del clima sí sí pero no lo han renovado siempre se dijo bueno le buscó el abuelo o algo bueno pues se acabó están los dos eso terminó pero cada vez que los veo me alegro de Leticia qué crías qué bien ha criado a sus hijas y qué mal criados están esos dos bueno ayer era noticia precisamente Leticia porque era noticia a su marido el rey Felipe y ese brazo que es portada en todos los periódicos si no me equivoco que le da a su padre al rey Juan Carlos pero me voy a centrar en las revistas porque es un miércoles grandioso todo lo que podemos encontrar en ellas como decía esta mañana no quiero hacer no quiero o sea el orden de los factores no va a alterar el producto todas son buenísimas empezando por la de bigote a roced a mí es la que más me gusta stop edadismo se ha acabado esto de la edad le lleva medio siglo 46 años le lleva a la novia con la que posa bueno con la que posa esto es una maldad con la que ha sido cazado por las calles de Londres pues dónde vas tú a Londres a Camden Town al mercadillo te pones con la cabinita detrás un poquito de el río Támesis un poquito de glamour de ir tirándose eso es el look que llevan ahí mira yo creo que la boina lo rechazarían los Javis pero se han intercambiado yo creo que también lo he puesto en homenaje a ti en el resumen de libertad digital que hago de las revistas que ella lleva el sombrero de Alancha se llama Marta tiene 28 años es de origen polaco y hay que decir que se dedica como bigote jajaja a las energías renovables esto es lo que dice 10 minutos en un reportaje que me parece que merecen ser felicitados y que supone un blanqueamiento absoluto de pitikín 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 como blanqueamiento nada ya nos enteraremos de por dónde anda Polonia eso por un lado luego bueno perdona si te digo dónde se conocieron no te lo voy a decir porque lo voy a decir después en la crónica rosa Michu está embarzada pero embarazada de 10 semanas y ella cuenta con pelos y señales los días exactos en los que pudo quedarse embarazada ¿con quién estaba? con José Fernando que es su novio y padre de su otra hija sale con otra ella se enfada y mira por dónde pues esa es la noticia de semana tercera Lara de Bildos y Candidín juntos de nuevo he de decir que este programa tuvo esa información en la primera o la segunda semana de diciembre y este programa contó con la negativa absoluta de Lara de Bildos a que había cualquier tipo de acercamiento es decir que mintió bueno pues que a lo mejor no le apetecía que recordásemos el pasado que tenía este señor bueno es que hay que reconocer el pasado de Ampón protegido por su padre que el tío chantajeó a una juez que salió de milagro por la corrupción de los del PP y de Pumbido pero que es que chantajeó a una juez de Lugo porque no le ayudaba en la representación de Tachán Vesteiro el candidato del PSOE en las elecciones gallegas que se ha pegado una nata monumental y tenemos que hablar de lo de Isabel Pantoja porque lo de Insidious que es una saga que me encanta cinematográfica insidiosa es la información que se publica hoy tendenciosa en una portada en la que quieren que sugeramos algo que no vamos a sugerir vale ya está entonces como están a las caidán y carán de ahí fuera pero arañando la puerta del estudio lo que os pueden entrar a hablar vamos a la tarea yo confieso que de todo de todo lo que más me choca es lo de Virgo ya lo sé si te conozco yo no te conoceré yo pero es que a esa edad con esa boina blanca y pantalón de cuero color camel o color color mira que hacemos cosas raras los hombres cuando nos hacemos mayores y vamos a ligar con ella que tonterías el color mostaza es un color muy un color camillo muy agradecido la boina es lo mejor ella es mona y ella lleva unos zapatos aptos para que no te pillen pero ella 17 kilómetros caminando y ya tiene estilazo ella sí es que ella fue modelo antes de dedicarse a las energías renovables y ella es mona es mona ella es modelo venga vamos a renovar nuestras energías es la mañana es radio es radio Gracias por ver el video